Bienvenidos a Cuaca Raquear, yo soy Jorge y este, este es mi canal Esta te aseguro que es una historia que tu ya conoces Una familia vive en una granja, en un pequeño pueblo norteamericano Esta familia tiene una vida que parece ser casi perfecta Porque ellos tienen el sueño, la ilusión de convertirse en padres Ellos quieren tener un bebé, pero por alguna razón esto no ha sido posible Hasta que una noche una terrible explosión les despierta Ellos salen a revisar que es lo que está pasando Y se dan cuenta que una nave extraterrestre se ha estrellado en su propiedad Al acercarse a esa nave ellos se dan cuenta que ahí dentro se encuentra No, no es Superman, es un bebé que parece un ser humano Y ellos deciden adoptarlo y así cumplen su sueño de convertirse en padres Un sueño que se convierte en la peor pesadilla cuando ellos descubren Que su pequeño empieza a manifestar superpoderes Este pequeño extraterrestre es un ser todopoderoso Con una seria tendencia hacia la destrucción Brightburn, hijo de la oscuridad Es para mi una película verdaderamente interesante por varias razones La primera es que es una producción de amor entre amigos y familia Porque bueno, esta película fue producida por James Gunn El director de la muy famosa película Guardianes de la Galaxia Este señor se juntó con su hermano y con su primo un trío de ultra nerds Para escribir esta historia que le da la vuelta al mito de Superman Es decir, nos presenta y responde la pregunta de ¿Qué pasaría si Clark Kent al darse cuenta que es un alienígena todopoderoso Decidiera pues que le da flojera cuidarnos, protegernos, defender la verdad, la justicia y el sueño americano Y decide conquistarnos, decide convertirse en el destructor de la tierra Para dirigir esta película James Gunn llamó a un amigo que conoció en la producción de Guardianes de la Galaxia 2 Un señor llamado David Jarovski Y esta es su primera película y la verdad, le quedó bastante bien También me resulta muy interesante que desde su concepción Brightburn, hijo de la oscuridad Está pensada para hacer una película de bajo presupuesto La película costó 7 millones de dólares, se filmó en dos meses Y no participó ningún actor o actriz super famosa de Hollywood Lo cual hubiera sido muy sencillo porque el nombre de James Gunn abre muchísimas puertas Podría haber conseguido mucho dinero para hacer lo que él quisiera Pero él decidió hacer una película bastante modesta para poder tener algo de libertad creativa Esta película es protagonizada por Elizabeth Banks que interpreta a Tori Breyer, la madre de la familia También por el actor David Denham que interpreta a Kyle, el padre de esta familia Y en su primera película al joven Jackson Dunn que interpreta a Brandon Breyer, el hijo de la oscuridad Un personaje que me parece de verdad muy bien logrado De hecho creo que este chico hizo un gran papel en esta Que es la primera vez que lo vemos en una pantalla de cine Porque por lo menos a mí me pareció bastante convincente Este conflicto que él está viviendo En el cual él tiene que enfrentarse a lo que su naturaleza le dice que realmente es Y lo que sus padres le inculcaron Este termómetro moral Que poco a poco él irá descubriendo que realmente le estorba Que él es superior a los seres humanos Él es más poderoso No podemos hacer nada para dañarle Y cuando este personaje se entrega por fin a su lado más oscuro y violento Es cuando esta película para mí se convirtió en una experiencia muy divertida Algo que también me parece muy interesante es que esta película se toma su tiempo Para construir su propio universo Uno que si bien está claramente inspirado en los mitos de Superman Aprovecha para mostrarnos cómo es esta pérdida de fe de Brandon en la humanidad Cómo empieza a desensibilizarse Y esa parte me parece que está bien lograda Vemos por ejemplo algunos momentos en los cuales él sufre como cierto tipo de abuso en la escuela O también como cualquier adolescente del mundo Tiene episodios en los cuales pues le hace un berrinche a los papás Pero qué pasa cuando este berrinche no se puede contener Porque él ya se sabe una persona súper poderosa Y los papás no pueden hacer mucho para mantener el control De hecho Brightburn me recordó en algunos momentos a una extraordinaria película Que si tú no has visto te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible La película es llamada Tenemos que hablar de Kevin Una película que nos cuenta el proceso en el cual un adolescente Empieza a descubrir cuál es su verdadera naturaleza interior Y esa naturaleza interior es la de ser un asesino despiadado Pero a diferencia de Tenemos que hablar de Kevin Donde este chico sufrió el rechazo de sus padres Desde muy tempranedad en Brightburn Vemos todo lo contrario Una familia que al cumplir su sueño de ser padres Dedican toda su atención y su amor a este pequeño Pero como pase la vida y pase las historias Él eventualmente descubre cuál es su verdadera vocación Cuál es su razón de estar vivo y estar aquí en la tierra Y esa razón pues es la destrucción total Hay algo bastante retorcido en esta película Y es la intención de retomar a uno de los máximos íconos de la justicia Y la representación máxima de la moral como lo es Superman Para darle la vuelta y mostrarnos el lado más amoral y violento de un superhéroe Hay varios momentos de violencia y horror en esta película Que si bien no son del todo explícitos Funcionan muy bien para inquietarnos Para presentarnos un tono distinto al que estamos acostumbrados en este tipo de películas Por supuesto esta película no es perfecta Es un hecho que al tener un presupuesto considerablemente bajo Pues no tenemos escenas espectaculares En las cuales podamos ver el uso y los alcances totales De los superpoderes de este personaje Y también tenemos a Elizabeth Banks en la interpretación de la madre Que durante toda la película se la pasa en negación Sin querer ver cuál es la verdadera naturaleza de su hijo Y de repente cae en ciertas exageraciones Que pues a mí me sacaban un poco de la película Y también al ser la primera película del director David Jarovski Pues tampoco tenemos una puesta en escena muy espectacular O particularmente muy bien lograda Pero lo que sí hace muy bien Es la creación de un nuevo universo Que nos presenta un tono, un estilo distinto en el cine de superhéroes Que creo que esta película le va a gustar a los fanáticos de los cómics Y los fans del cine de horror En realidad yo la disfruté mucho Y es por eso que si a Brightburn, hijo de la oscuridad Le tengo que poner una calificación del 1 al 10 Yo le pongo un dignísimo 7 Yo si quiero ver una segunda parte con este personaje Creo que tiene, creo que tiene mucho potencial Pero por supuesto ya saben que esto no es nada más que mi opinión Entonces me encantaría que cuando ustedes vayan al cine Y vean Brightburn, hijo de la oscuridad Regresen, me sigan en mis redes sociales Porque ahí podemos hablar de esta, de otras y de muchas películas Yo soy Jorge, esto es Cuaca Raquear Si esta es la primera vez que pasas por mi canal La primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas y dejes tu like Eso te lo voy a agradecer muchísimo Y con esto claro, nos vemos en la siguiente